Muy buenas a todos loquillas, aquí estamos chicos en Roblox y estamos aquí con el Curcurs, compañero, ¿cómo estamos? ¡Ah! Compañero, pues en la casa, en la casa Chicos, ya sabéis que con un 20% de descuento en Pampling con el código locazo podéis disfrutar de un montón de camisetas súper guay, ¿vale? Y también chicos, que tenemos ahí en la página de Instangaming, en la descripción, ¿vale? Vais abajo en la descripción, clicáis donde pone Instangaming, la página Esa página está vinculada conmigo, por así decirlo ¿Y qué quiere decir? Pues que si compráis algo ahí, etcétera, a mí me ayuda nada, un pequeñísimo porcentaje Ya ves tú, me llevo menos de un 5% Y bueno, es una forma también que tenéis de ayudarme tal y cual Para que, bueno, podamos seguir cogiendo juegos, contenido nuevo para el canal, etcétera Yo, por ejemplo, Cuscuz, ya he hecho mi reserva de Pokémon Espada, o sea, de Pokémon Escudo, perdón Me voy a pillar la versión Escudo Sí, ya me la he hecho y a tope, ¿eh? ¿Por qué te persigue? ¿Es Poli el de atrás? No, no, es prisionero, es prisionero Nosotros nos vamos por aquí, ¿vale? Pues sí, tío, me he reservado ya Pokémon Escudo a tope Y bueno, y ya ves, a disfrutarlo cuando salga Increíble, compañero Que de hecho, mucha gente me ha dicho por los comentarios que sí Que van a... Le he hecho como ha saltado por encima del muro Que sí que van a, digamos, a apoyar Pokémon Que sí que quieren que suba Pokémon Vamos a ver luego realmente Si se apoya o no Eso ya será otra cosa Yo lo que voy a hacer es que lo voy a subir al canal Y si veo que tiene apoyo lo sigo subiendo Y si no, de todos modos Lo voy a hacer por Twitch también Cosa que recuerdo Que en Twitch Voy a hacer... Uy, las farolas ahora se caen Uy, buenito Que en Twitch lo que voy a hacer es streaming Y voy a hacer sorteo de Robux en Twitch, chicos Sea de lo que sea el streaming Haré sorteo de Robux Y por cierto, Cus Cus ¡Empieza la Season 4 aquí arriba! ¡Bluuuu! ¡Bien! Ahí estamos Me he gastado 2.500 ya Para empezar la Season 4 Increíble A ver el nivel que llegamos tanto de una cosa como de otra Vamos a empezar a robar aquí sanamente Y ya veremos No me lo creo, compañero No puede ser Otra vez igual Otra vez igual, chicos Tanto en Murder Mystery En Hail Brea Mira Rontil, no sé qué Y ese tal Rontil Tiene que tener nada O sea, Rontil, Rontil No sale, no sale Creo que en la lista, ¿no? No lo veo yo Es... Rontil, para ti Rontil 22 No sale, no sale en la lista No, es que está en prisionero todavía, creo ¿No? No, no, no Tampoco está en prisioneros O sea, no sale en prisionero No sale en algo Y como Tendría que ser prisionero Pero está fuera Pero no cuenta como que ha salido No está en ningún lado Sí, sí, sale aquí Rontil 22 Tiene 124.000 y pico de dinero Madre mía En teoría, chicos Me pone un mensaje, ¿vale? Que en Murder Mystery Lo hemos comentado Gani ha hecho una foto Que le he puesto por Twitter Bueno, esto lo puse ayer por Twitter y todo, ¿vale? Eh, sale un mensaje como que En la traducción es Como que se me está Como monitoreando Con un programa de Monitoreación O... Qué lío de palabras Eh... Y que si No quiero formar parte de ese programa O algo Que mande un mensaje Vía email A Roblox Mensajes O Roblox no sé qué Algo así raro Eh... Yo no sé si esto es realmente Roblox O qué leches es Es que tía, mira Me lo llevo puesto, ¿sabes? Yo no sé qué leches es esto Y cuánto va a durar Pero la verdad es que se hace súper molesto Se hace súper incómodo Se hace una pesadilla De verdad te lo digo Es súper... Horrible Quiero pensar que no es el propio Roblox El que lo hace Porque pone como que monitorea El comportamiento de la persona Y... No sé Y en el chat Constantemente pone un mensaje El cual Se puede leer Por todo el mundo Porque ahora sigue poniendo el mensaje Sí, sí, sí El mismo mensaje, ¿verdad? El mismo compañero Vale Pues... Y ese mensaje lo puede leer Todo el servidor entero Con lo cual es como que Genere incomodidad A todo el servidor entero Que de verdad hagan esto Mira Claro Ha caído con los láseres Madre mía que bien Pero sigue conectado Sí, sigue conectado aquí Va Y si ya se está teleportando a mí Mira, mira, mira Está como teleportándose a mí Lo que sea eso, tío No sé si una persona Una máquina Hatch No lo sé Y con ese mensaje Todo el rato O sea Increíble No sé Ahora veo como que se teleporta Muy rápido Como que aparece y desaparece La verdad es que el día de hoy De grabación Si... Yo quiero pensar que no es Roblox Quiero pensar que no es Roblox ¿Estás en la palanca? Estoy Vale, dale En el caso de ser Eh... No me parece mal Que lleven un control ¿Vale? Hablo en el caso de ser Que no digo yo que sean ellos Quiero pensar que no Pero en el caso de ser Me parece genial que lleven un control Y para ver como la gente se comporta Y hace tal ¿Vale? Madre mía Pero Pero Igual que me parece bien que lo hagan En el caso de ser ellos Que repito Quiero pensar que no son ellos Eh... ¿Por qué no ponen algo invisible? Y que no pongan nada en el chat Que molesta un montón ¿Sabes? Exacto Es que no para de poner todo el día Mensaje, mensaje, mensaje Claro Tú en tu pantalla Si yo tuviese el chat abierto Chicos vería Encima de su cabeza Un mensaje constante De poner lo mismo todo el rato Y eso lo hace súper pesado O sea ¿Llevamos el dinero nosotros O que lo hemos cobrado ya? Eh... No Tenemos que ir a los sacos, ¿no? No Pero si hemos robado ya del museo, ¿no? Claro Y cuando grabamos el museo Tenemos sacos ¿No? Claro Es que como no veo el dinero salir Yo ya no sé lo que está pasando Sí, sí, sí O sea Ah, sí, sí Tenemos sacos, compañero Vale, vale Lo tenemos Es que no sé, tío Es súper incómodo, tío Es que mira Normal No sé Nuestro amigo imaginario Un amigo imaginario Y ya está O sea, no, no ¿Lo puedo hacer mental, compañero? Es verdad Eh, espérate, espérate Que aquí es una música Vale, que tiene la radio puesta Tío Tío Chico Cae Madre mía Madre mía, no sé Eh, yo sigo pensando, ¿vale? No sé, eh Si pensas que son Roblox o no Según lo que pone es eso Pone que hable vía, no sé Con Roblox, mensajes tal No lo sé No lo sé lo que pondrá ahí O sea, lo que pone sí que lo sé Pero no sé lo que significa todo esto Si de verdad es así como se monitorea De verdad A la gente que al menos grabamos Molesta muchísimo Molesta exagerado, tío Pues, sí Pero exagerado molesta, eh De hecho Eh, ya se ha ido ¿Se ha desconectado? No sé, pero ya Sí, sí, sí Se ha desconectado No sé qué, 22 Alol Se ha desconectado Que a ver Que veo correr total Pero que en todos los juegos me persiga Y en todos los juegos esté así Si de verdad fuese Roblox Es del rollo leche Sígueme un rato Pero ya está, no sé Pero No sé, es muy raro Y a lo mejor pienso Que lo hacen con la gente Que tenemos lo de la estrella ¿Sabes? Porque, no sé Para ver el comportamiento de la gente La cual tenemos lo del Roblox Estar, ¿sabes? Sí, sí No sé Preguntaré de hecho a más gente De hecho preguntaré A alguien más que lo tiene Por ejemplo Krau también lo tiene y tal Eh, preguntaré a alguien más Aunque ya he puesto un tuit Mencionando a Roblox Y a la persona también Que Pues esto Y no sé A ver si me contestan Pero si no me contestan Preguntaré a más youtubers De Roblox con la estrella Y a ver qué es lo que pasa Porque es ultra Incómodo Y es ultra No sé Muy feo, tío Esto Es muy feo Pues sí A ver, vamos a ver Si está la joyería ¿Vale? Bueno, nos hemos echado Un amigo imaginario Cuscos Sí, sí Ahora sí No se puede ¿Cómo que no se puede? Ah, vale Parecía que sí, eh Parecía que sí de lejos Vale Pues nos vamos a la central ¿La central? Sí, yo lo veo Ahí la central Es que claro Genera tanta incomodidad Que yo estoy más pendiente De eso Que del propio vídeo O sea Realmente te fastidia Los vídeos No sé No, es que es ahí Te lo digo Contigo una tapa Claro Y yo Mira, sí que se puede hacer labro, eh Y claro Diréis Locazo Pues no grabé No, no Yo sabéis Que os muestro Las cosas que pasan Os muestro todo Y no tengo nada Que ocultaros Y oye Ahora está pasando esto No sé lo que será realmente Pues está pasando Cuando me contesten Pues ya pondré por Twitter algo Y ya está, ¿sabes? Pero es que Es una incomodidad increíble, eh Pues sí Veo bien el control Pero un control controlado No generando una incomodidad De la leche Pues sí A ver Pues compañero ¿Qué? Cuando tú me digas Ya, venga, dale Dale Vámonos Vamos Alicóptero rápido Que está detrás Es que claro Habría que aparcar delante Pero nunca sabemos Si no está disponible el robo Es como perder tiempo ¿Sabes? ¡A será! Vamos compañero ¡Corre! ¡Vámonos, corre! Antes de que venga otro medio imaginario Nos robe el dinerito Sí, sí, sí Madre mía ¿Te imaginas que lo que robamos en Hybride también es lo yo? ¡Lol! Eso sería muy, muy, muy alto O sea, como... Como, no sé Ya sería demasiado, ¿no? Pues sí, la verdad que sí Es súper raro, tío O sea, hemos entrado No había nada De repente aparece y pasa eso Y de repente, no sé ¡Incomodo es! No me ha gustado nada O sea... Ni a mí Roblox, si de verdad eres tú Me parece genial que lo hagas Pero hazlo de otra forma Que no moleste, ¿vale? O sea... No sé No sé ¡Ay! ¡Que no llegamos compañero! ¡Vamos! ¡Que llegamos! 6.120 con el VIP y todo ¡Vamos! Increíble ¿Tú cuánto? 5.500 Ah, bueno, mira Claro, porque tú tienes lo de la bolsa grande y tal Pero la diferencia es por el VIP entonces ya Mira, nivel 1 y medio de ladrón Bueno, esto ya irá subiendo poco a poco Y si no, pues lo subimos nosotros ahí ¿Hay alguien ahí flotando? Mira, acaba de caerse al suelo esa persona A lo mejor asalto al helicóptero y le ha dado lag, ¿eh? Puede ser, puede ser Sí, puede ser que vaya al aleado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este juego? En todos los juegos Ah, vale, iba a decir ¿Y este? Vale, eso es un ovni y ya está Un ovni policía, compañero Porque tenemos que evitarlo, ¿eh? Sí, un ovni policía Estoy por aquí haciendo mi ruta de buscar maletín Que sabes que siempre me encuentro maletines yo así Por arte de magia ¿Eh? Si suelo mirar por aquí digo ¡Ay, mira un maletín! Me lo llevo, qué guay Pero no veo maletines ahora por aquí Pues bueno, chicos Vamos a aterrizar aquí, ¿vale? Y nos vamos a despedir Ahora que podemos despedir bien tranquilos y decentemente Y nada, espero que os haya gustado Y nada, que pasan cosas raras en Jair Bria Ponte de compañero Pasan cosas muy raras Y nada, que nos vemos chicos en el siguiente vídeo Espero que de forma tranquila Chao, chao Adiós Bienvenidos a Mister Locazo 86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor